Para las próximas vacaciones de Semana Santa, la industria hotelera del Estado tendrá que competir con la creciente propuesta de alojamientos en casas de particulares o familiares. La más famosa es Airbnb, hay otras por supuesto, eso nos está representando por lo menos un 32 a 34% de ocupación fuera de ahí. Tenemos ya más de 300 establecimientos de Airbnb en la capital y esto nos está quitando bastante. En ese sentido, el sector espera que las autoridades intervengan para regular la actividad. De hecho, a nivel municipal ya se empezó también a trabajar sobre eso, se acaba de aprobar para este año lo que es un impuesto municipal para lo que es Airbnb y obviamente, bueno, pero eso está aprobado, más no todavía regulado, pero sí estamos trabajando ya en eso. La renta de espacios por los llamados anfitriones es un tema reciente en la que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben trabajar para regular desde precios, calidad, atención y todo lo relacionado con el alquiler con el fin de proteger los derechos de los turistas que eligen esta opción. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.